Gracias, Amado, gracias a Carolina, gracias a todo el equipo de producción y a la gente que nos está viendo. Un saludo especial para Pacheco, que siempre ve este programa, y para toda la gente que como siempre ve este programa, es el programa de mayor credibilidad que tiene la región, quizás el país. Bueno, miren señores, varios temas que tratar, pero antes yo quiero aclarar algo. A veces uno se encuentra con situaciones fruto del propio rol que uno desempeña en la vida. Los abogados a veces se encuentran con gente que los odian porque defienden a delincuentes, o a posibles delincuentes, o a gente inocente. Y entonces eso, fruto de la característica particular de ese trabajo, naturalmente, provoca reacciones en una gran parte de la población. Por eso hay gente que dice, un abogado que defiende a un ladrón es un ladrón. Y nada más falso. Pero en eso no vamos a discutir. Igual que un médico que intenta salvar la vida de un ciudadano y lamentablemente no puede y se le muere. Entonces, a veces hay mucha gente que dice, lo dejó morir. Difícilmente exista la intención de un médico en dejar que su paciente muera. Pero tampoco vamos a entrar en discusión de eso. Con relación, de manera particular, a veces hay gente que se molesta con la forma estridente, controversial de nuestra figura, no entendiendo que eso es parte, precisamente, de un rol. No, a veces no deslindan lo que se dice de la forma en que se dice. Y a veces eso me da pena. Lo aclaro por alguna gente que sufre en eso y que, naturalmente, yo trato de explicárselo para que vean. A mí no me afecta en lo personal, a mi familia tampoco, porque están acostumbrados a eso. Y, además, entienden perfectamente lo que es el deslinde, la diferencia del trabajo profesional de lo que tiene que ver con el trabajo comunicacional. Aunque también es profesional, forma parte de un personaje que yo caracterizo, que yo personalizo acá. Entrando en detalle y volviendo al personaje, naturalmente, porque no puedo, esa formalidad en la televisión, a mí no me gusta. O sea, muéstrame ahí, por favor, máster, una fotografía de uno de los camiones de móvil y soluciones que me envió mi amigo Willy Hierro. No debí decir el nombre Willy, pero ve. Ya lo dije. Fue Willy que me lo envió, impactado con este camión. Miran eso. ¿Cómo es posible que un pueblo como San Francisco de Macorís se dé el lujo de tener ese camión en la calle? O sea, para que ustedes vean, señores, la falta de organización y de planificación de los pueblos. ¿Eso es culpa del Siquio? No, porque él recibió eso de un contrato anterior. Ahora, lo que él puede hacer es de ahora en adelante, y atención, Siquio, es un llamado. Lo que usted puede hacer es de ahora en adelante exigirle a esa compañía que esos camiones no están en condición de andar en la calle. Usted dirá, bueno, son camiones recolectores de basura, pero no tienen que estar en esa condición. Manténganme la foto para que la gente la vea. Yo me comprometo a partir de hoy a hacer un reportaje de eso, de los camiones, de la condición de los camiones y de cómo, verdad, si tienen frenos, si no tienen frenos. Yo le voy a pedir públicamente, y se lo voy a hacer mediante una solicitud ya formal, a Movisoluciones que me den el registro, el registro, el último registro que la DGC le hizo a esos camiones. Ustedes se acuerdan que antes, oigan esto, pueblo, lo que pasa es que la gente, como eso no es un caso morboso, la gente no está pendiente de eso. Ustedes se acuerdan que antes, tú tenías que hacer un proceso para que te dieran las revistas de tu vehículo. Iba un inspector que no inspeccionaba nada tampoco, lo que hacía era que lo miraba, pero bien, si tenían algo que más no te la daban, tenía que ponerle la luz, el freno. Porque en la República Dominicana no existe eso. Por ejemplo, tu carro, alguien te lo ha inspeccionado, Carolina, en algún momento. Después que tú lo compraste. O sea, la autoridad te para, te dice, vamos a inspeccionar tu carro, cada tres meses, cada seis meses, tienes que pasármelo por aquí, para yo revisar cómo dan los frenos. ¿Qué es lo que se hace cuando, este, va, qué es lo que ha amado el marido? La revista. Eso era antes, ya eso no se usa, eso lo quitaron. Ah, pues yo no he vuelto más, ¿no? Sí, no, eso no se usa ya. El micrófono te usa. Tienes que ver tu micrófono. Entonces, ¿qué pasa? Nadie supervisa esos camiones. Dirá Movisoluciones, como a mí nadie me supervisa, eso no está prohibido. Bueno, pero la ley es clara. La ley, ¿verdad?, establece cómo deben estar los vehículos. Cómo deben estar los vehículos. Entonces, nosotros como pueblo, atención, Siquio, el primer consejo gratis, me voy a convertir en un proceso gratuito, pero va a ser por aquí. No particular. Aunque hay una que te la quiero dar de manera particular, porque, ¿verdad?, para que no se malinterprete. No, se la voy a hacer toda pública. Yo soy transparente. El primer consejo. Tienes que exigirle a Movisoluciones que cambie la flotilla de camiones, porque esos camiones no están en condición de estar en la calle. Entonces, va a decir Movisoluciones, con razón o no, ¿verdad?, para dejarlo abierto. Bueno, es que no podemos comprar camiones nuevos porque el camino está malo. Yo no voy a comprar una flotilla de camiones nuevos para meterlo en ese trayecto que, por cierto, de verdad, está muy malo. Entonces, vamos a buscar la solución del trayecto. Una vez solucionado el trayecto, de la manera que sea, entonces, Movisoluciones se tiene que comprometer a cambiar la flotilla de camiones para que los camiones estén en óptimas condiciones para transitar. Recuérdense de un camión aquí que se le fue los frenos de esos recolectores de basura y se le traía una casa. Por suerte no mató a nadie. Entonces, caramba, un pueblo que tenga un camión así en la calle, igual que unos camiones, los caras sucias le dicen, que están en la calle, a veces eso que para escombros y eso, hay camiones que no están en condición para estar en la calle. Y el pueblo tiene que poner orden. Atención, psiquio, inicia por ahí, porque si tú no inicias por ahí, no puedes exigirle al otro que tiene un tietico, que lo único que tiene es eso, que acondicione su vehículo para estar en la calle. Camiones sin puerta, la mayoría sin freno, sin el bonete, que si chocan a alguien, la hélice de la cuestión, imagínense ustedes a alguien que lo choquen y esa hélice lo agarre, es verdad, sería catastrófico. Pero bien, vamos a comenzar por ahí, psiquio, el primer consejo que te doy, la primera asesoría gratuita. Vamos a exigirle a Movisoluciones que cambie la flotilla, pero vamos a acondicionar el camino. Bueno, me van a entregar el contrato de Movisoluciones para estudiar y luego hablar de eso aquí. Por otro lado, miren, una denuncia que nos hace un amigo dominicano que está en Estados Unidos, por otro lado, muchachos, de que sus familiares vinieron de Estados Unidos el pasado fin de semana y fueron a un viaje a Río San Juan, se fueron por aquí, por La Loma, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, Atenares, ¿a dónde se llega por ahí? A Loma Azul. Sí, pero para cruzar a Río San Juan, a Gaspar Hernández, por ahí. Y en varias ocasiones fueron detenidos por un grupo de policías del G2, de militares, supuestamente, y estos les revisaban hasta el color de la cartera y después les decían, no hay una ayudita, hay una cuestión, ¿ustedes qué usan de los verdes? Y hubo gente que vino aquí con ellos, incluso ciudadanos americanos, que vieron eso. Entonces, tenemos que darle seguimiento a esos retenes que hace el G2, que hace la policía, porque eso afecta la imagen de la República Dominicana, especialmente en el turismo. No podemos seguir permitiendo que los militares y los policías te pongan un reten y que revisen a la gente sin una orden. ¿Cómo es eso de que tú vas a revisar mi vehículo si tú no tienes una orden de un fiscal? ¿Y por qué? ¿Tú me estás persiguiendo a mí? O hay una situación de peligro nacional, o se está buscando un delincuente, que en ese caso sí se permite, ¿verdad? Pero tenemos que tratar de organizar eso y de vigilar lo que hacen nuestros militares y nuestros policías. Ojo, no le voy a cargar a la policía en sentido general. Esos son uno o dos o tres, o lo que sean, que se prestan a eso, como en todas las instituciones del mundo. Siempre habrá buenos y malos. Atención, autoridades. Vamos a ponerle atención a eso. En el trayecto, Tenares, Gaspar Hernández, Río San Juan. ¿Eran G2? Es G2. ¿Eran G2? ¿Eran G2 del ejército nacional? ¿Eran G2 nacional? Es G2, que para mucha gente son muy duras. Pero tenemos que hacerlo. Si de verdad queremos combatir la corrupción desde el fondo, tenemos que arrancarle la cabeza a todo lo que huele a corrupción. No solamente a los que son contrarios. Por eso yo he dicho que a los partidos políticos hay que darle dinero, hay que financiarlo, para que no le cojan dinero al narcotráfico ni a empresarios. El Estado debe financiar a los partidos políticos, pero hay que vigilarlo. Que, PLD, y esto, mira, tú vas a gastar 500 millones de pesos, pero yo te voy a fiscalizar esos 500 millones de pesos. Yo te lo voy a dar. Y si alguien te aporta, me tiene que decir de dónde lo sacó y cómo llegó hasta y cómo hacen en Estados Unidos. Sí, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque hoy se está investigando. Oigan, investigando. No es culpable todavía, porque ese es el problema de la República Dominicana. Aquí acusan a un agente de algo, lo presentan a un medio de televisión y fuego. Luego, estas imágenes de Luis Abinader. La tengo, la mandé a la tabla. La tiene, muchachos, lo borraron. De Luis Abinader, que están en la tabla. Miren. Él no es culpable. Yo no puedo decir si él es narco o no lo es. Pero, ¿qué pasa? Luis Abinader, que hoy es presidente, cuando era candidato, era muy ácido, o eran muy ácidos compañeros. Luis Abinader es culpable de algo. No, hasta ahora. Lo que sí hay que hacer es una investigación profunda de si la candidatura de Luis Abinader recibió o no dinero del narcotráfico. ¿Para caerle atrás de Luis Abinader? No, para corregirlo a futuro. Porque no es verdad que lo vamos a investigar. ¿Verdad? Pónganle todas las fotos que ustedes vean que es una secuencia. Porque dicen, bueno, puede ser una fotografía. Yo me puedo tomar una foto. Eso es verdad. Entonces, después tomo una foto con el que sea y luego esa persona puede ser delincuente. No, lo que pasa es que Luis Abinader estaba muy vinculado a Miki López. Incluso el helicóptero, en gran parte que se movía Luis Abinader, es el de Miki López. Entonces, todo eso es lo que tenemos que combatir. Todo eso. Pudiera ser que Luis Abinader no supiera que ese señor era narcotraficante, en el caso de que lo sea, porque hasta ahora no se ha demostrado. Que no lo supiera, que fueran amigos, lo que sea. Pero el partido sí podía visualizar. Y tú estos cuartos que tiene este hombre, ¿y de dónde? Y si tú me vas a aportar a mi campaña, a mi partido, yo tengo que saber de dónde salen esos cuartos. Ese dinero yo tengo que saber de dónde salen. Para que podamos, de una vez y por todas, combatir la corrupción en la República Dominicana. Si no, olvídense que esto va a ser el juego del gato y del ratón. Cuando yo llego, te persigo a ti. Cuando tú llegas, me persigues a mí. Así no vamos a pasar 100 años y el pueblo embullado, como hacían en Roma. Pan y circo. Si se quiere combatir la corrupción, de verdad, hay que financiar a los partidos, hay que fiscalizar a los partidos para que no reciban dinero ni de empresarios, ni del narco, ni de ningún sector interesado en ejercer poder después que está arriba, en bajar líneas. Y solo así, y solo así, podremos reducir la corrupción en la República Dominicana. Pero si no hay investigación, olvídense. Bien. Y vamos a seguir igual. Muchas gracias, Yerja. Miren, eh...